La pregunta es, ¿dónde estaba el ministro? A ver, póngame. Esto pasó el día lunes, vamos a hacer un poquito de cronología, una línea de tiempo. Día lunes, esta foto habría que actualizarla, eso sí, para la otra, para la diputada. Critican visita de Jackson a los Ríos sin previo aviso. Ojo, en este gobierno todo es una improvisación. Esto lo dicen el día lunes. Este martes el ministro Giorgio Jackson visitará la región de los Ríos. El problema, usted se preguntará, que avisaron horas antes, durante la tarde del lunes. La agenda de última hora fue un punto de crítica por parte de otros parlamentarios. El campeonismo todavía no termina en algunos personajes del gobierno expresaron. Día lunes, ¿ya era curiosa la visita de Jackson al sur sin avisarle a nadie? Raro. Habló hoy día la senadora Gatica. ¿Qué? A ver, póngale. El viaje de Jackson a Valdivia es como las películas La Cuartada Perfecta. No puede ser que ahora al gobierno le hagan el cuento del tío. Giorgio Jackson tiene derecho a ser cara de palo, pero no puede abusar. Mientras el presidente Gabriel Boric anda de gira de estudios en Europa, aquí otra vez el frente amplio le hace el cuento del tío a Chile. A ver, Natalie. Efectivamente es un tema de país, un tema de Estado que nos conviene a todo que pase. Quiero hacer ese punto. Lo demás creo que está todo en debate porque efectivamente es completamente duro. Rebatirlo políticamente porque creo que eso es lo importante, hacer tesis política. No vamos a caer en la argumentación de Juan Pablo de Reaza de que esto es culpa del pinochetismo y que todos los que somos fachos vivimos de los privilegios de Pinochet. Es tonto, ¿cierto? Pero caigamos en lo que corresponde de verdad que son los argumentos jurídicos. No es tonto que tú seas candidato de la presidencia de ARN. En los argumentos jurídicos, Natalie. Y estés defendiendo a los detenidos aparecidos de los ejecutados políticos. Así que eres el presidente de la reanudación nacional, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo, sí, Juan Pablo, después. Lo que estamos viendo acá es una crítica política, ¿cierto? Evidentemente. Y tú lo que estás diciendo acá, no hay inacción por parte del gobierno porque el presidente andaba de gira a nivel internacional intentando buscar ciertas inversiones. Solamente despejé algo, un error que dijo la... Entonces yo me hago una pregunta respecto de la misma tesis que levanta el senador Fidel Espinoza. ¿Por qué la fiscalía no apura las gestiones? Y ahí es donde yo me cuestiono a mí mismo, desde tu humilde vereda, tanto como panelista como abogado, de decir, ¿el gobierno se querelló en este caso? Yo entiendo que no hay ninguna querella presentada por parte del gobierno, lo que sí hay un anuncio por parte del Consejo de Defensa del Estado. ¿Pero el caso de Fundaciones? ¿El caso de Fundaciones? Lo que sí hay es un anuncio de querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, eso es lo primero. ¿Por qué eso es relevante? Porque podríamos haber solicitado gestiones investigativas, entre ellas apurar este tipo de materias. Pero si Fidel Espinoza lo dijo hace 10 días atrás, vayan a buscar los teléfonos, lo decían. Segundo, segundo elemento, con esto termino. Segundo elemento, si yo estoy convencido de mi inocencia y yo soy un funcionario público respetable, intachable, que estoy convencidísimo de que acá me pasaron por encima y no me avisaron lo que estaba sucediendo, no me autodenuncio porque me puedo autodonar mi sueldo a lo Giorgio Jackson. Pero ¿por qué no me autodenuncio a objeto de poder? Yo no sé, te hago la pregunta, ¿por qué no me autodenuncio? Y la misma pregunta te hago, ¿por qué no hay querella? ¿Por qué no lo sé? Solamente tengo noticias respecto al anuncio de querella por parte del Consejo de Defensa del Estado. Qué raro que no hemos demorado 10 días, 15 días en la inteligencia investigativa. Patricia, es que yo no entiendo algo. Yo agradezco las preguntas, pero me las haces derechamente a mí, yo lo que acabo de solamente esclarecer. No, no, pero como representante... Sí, sí, pero espérate, se voy a ir al punto. Yo solamente quería esclarecer en razones que están metiendo en este entuerto al presidente diciendo de que está casi descansando, tomando vacaciones y está haciendo labores de Estado. Eso es lo que está... Claro, que me parece una falta de respeto que digan que una gente estudia y se está haciendo como tal. Dicho eso, lo que tú estás diciendo, sí, a mí me parece... Y tienes toda la razón, Francisco. Yo creo que efectivamente hubiésemos esperado la rapidez necesaria y la dureza no solamente en condenar... No, sino que hoy día tomar las acciones necesarias porque hoy día es un coletazo para muchos. Para muchos y para muchas que son completamente innecesarios y que no estamos viendo incluso como enlodados en este tipo de... Enlodados como proyectos políticos. Y fíjate que sí es una reflexión y una reflexión colectiva. Y por eso inicié indicando en este panel que esto para nosotros no es como colectividad. No es de conveniencia como tal. La duda no es de conveniencia. No puedo dar cuenta con Pablo. Yo tengo una pregunta. Un segundito, un segundito. Es que yo... Mira, quiero... Con toda honestidad, quiero felicitarte. No quiero ser irónico ni atacar tu punto de vista porque me parece que estás siendo súper transparente, Nathalie. Dos cosas. Primero, tú decías si esto le conviene o no le conviene al gobierno. Depende. Depende de lo que hubiera en esa caja fuerte y en esos computadores. A lo mejor vale más la pena el costo político de este episodio bochornoso que lo que había en esos computadores. Eso como primera cosa. Y lo segundo, sobre la gira del presidente. Yo concuerdo contigo. Los presidentes tienen que hacer estas labores de Estado. Pero el presidente se fue de gira en medio de una crisis de corrupción. En medio de una crisis de corrupción. A hacer cosas que son relativamente relevantes, pero que yo no sé si se compadecen con la crisis que tenía que enfrentar. Y hoy día, y en eso, por eso te felicito y te lo digo con toda honestidad, digamos, sinceramente, porque hoy día creo que el presidente llegó al minuto de que tome medidas. Quedan dos años y medio por delante. Necesitamos que el gobierno gobierne, retome la agenda, empiece a trabajar para llegar a los acuerdos más elementales para poder terminar. Yo no soy de aquellos que piensa que este gobierno tiene que terminar ahora. Yo creo que eso no le conviene a nadie. El gobierno tiene que cumplir su periodo de la mejor manera posible, pero tiene que hacerlo con responsabilidad. Y el primer acto de responsabilidad es enfrentar la responsabilidad política en este caso. Le pregunta a Juan Pablo, a Valeria y a Nathalie. Ustedes tres son revolución democrática, ¿cierto? Bueno, los tres son frente amplio. ¿No les da lata? ¿No les da lata no poder hablar de otras cosas, no poder destacar otras cosas? Lata no es la palabra en realidad, o sea, pero te la entiendo, pero no es tan coloquial. Da rabia. Da rabia, porque Lata... Sí, yo he estado acá más de un panel agradeciendo siempre la invitación. Y no hablo, por supuesto, en nombre de ustedes, no podría, solo estoy hablando en mi nombre. Pero sí me da rabia, porque yo siento de revolución democrática, ya desde que somos movimiento y hoy día partido, y participando y trabajando en el trabajo cotidiano, por supuesto que no solo el proyecto se enloda, como se ha visto acá, y ya se ha conversado, es la confianza, es la confianza finalmente de todo, de un proyecto más de fondo, un proyecto de construcción o reconstrucción de un país. Entonces la pregunta de Juan Pablo es, ¿qué sabe George Jackson? Que no lo mueven, que no lo sacan. Si son fusibles, todos lo sabemos, los ministros son fusibles, o va a llegar pronto al presidente. Y ahí se va a complicar, nos va a transformar en Perú, donde los presidentes van girando cada año. En política, y tú lo sabes, Juan Pablo, los ministros son fusibles. Absolutamente. ¿Qué sabe George Jackson? Así como los Seremi y los ministros y así. Exacto, ¿qué sabe George Jackson? No sé, si un periodista pregúntale a él, no lo sé. Yo lo conozco. Hay un carril ahí. A ver, pero participa. ¿No te parece que sabes algo? Hay un carril ahí. Yo lo conozco. ¿Tiene información? Podría ir a la fiscalía si la tiene. Yo te lo digo sinceramente, te lo digo como ciudadano. A ver, Patricia. Si tienes información, Cristian, porque noto y advierto en tu intervención que algo sabe más allá. Mi pregunta es política, ¿por qué no lo mueven? Además Patricia dijo algo que es interesante, que puede ser interesante. ¿Dijiste que el ministro se enteró a las 10 de la noche? 10.20. ¿Por qué el gobierno se entera 7 horas después? ¿Por eso? ¿Por qué el gobierno se entera 7 horas después? O sea, declara 7 horas después. Bueno, se devuelve. Hay un encubrimiento. ¿Por qué no se devuelve? ¿Un encubrimiento? Sí, hay una maniobra de encubrimiento, a mi juicio, muy evidente. Y voy a señalar lo cual es. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Una maniobra de encubrimiento que mi juicio es muy manifiesta y evidente, de encubrimiento político. Recién veíamos al fondo de la pantalla, no sé si se puede colocar, que el señor Monsalde, se lo diciendo, el Consejo de Defensa del Estado será parte de esto. Eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque el Consejo de Defensa del Estado, para que ustedes sepan en su casa, es un ente autónomo. Sí. El gobierno no le da instrucciones. Exacto. ¿Cómo deciden si se hacen parte o no se hacen parte en un proceso penal? Tienen un comité penal. El Consejo dice, pasan esto antecedentes al comité penal. Que a su vez es un informe en el cargo de un abogado penalista, que informe, y con ese informe resuelven si se hacen parte o no en un proceso. Por lo tanto, cuando el señor Monsalde sale diciendo, el Consejo de Defensa del Estado será parte de esto, se está carrileando. Porque el Consejo de Defensa del Estado habla por su consejo. Habla por su presidente o presidente. No a través del gobierno, porque es un ente autónomo. Entonces, ¿qué pretenden hacer con esto? Están diciendo, miren, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte. No es cierto. Eso lo anuncia solamente el Consejo de Defensa del Estado. Patricia Hidalgo. Sí. Mire, ustedes dijeron las palabras querella, nombraron fiscales, fiscalía. Yo les quiero decir que, claro, efectivamente, cuando uno conoce de hechos que podrían ser constitutivos de delitos, tiene que presentar querella. Yo lo hice. Nosotros tenemos con mi abogado presentada una querella en contra del gobierno. Por prevaricación, cohecho y soborno. En el caso de San Isidro. Y, ¿sabe lo que ocurrió? Que nos dimos, bueno, nosotros la presentamos para que la tomara el fiscal de Quilicura. Porque es ahí donde ocurrieron los hechos. Nos dijeron que no, que no correspondía. Porque como yo era desarrollo social, me correspondía otra circuncripción, otra jurisdicción. Y, por tanto, me cambiaron el fiscal. Y fíjese usted que mi abogado solicitó la inhabilitación del fiscal regional, señor Javier Armendariz, por su cercanía con Giorgio Jackson, con Revolución Democrática, con el Frente Amplio. A ver, 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 aguántame un poquito. Dígamelo, por favor, de nuevo, lento, a la Cámara 1, vaya con el Nico ahí. A ver, explíqueme, de nuevo, esa parte de la remoción del fiscal. Inhabilidad. Mi abogado solicitó la inhabilitación del fiscal Armendariz por sus nexos de relación con Giorgio Jackson, Revolución Democrática y el Frente Amplio para investigar este caso, que era este caso por prevaricación, cohecho y soborno, en el caso San Isidro de la comuna de Quilicura. ¿Vínculos de qué tipo? Es que eso fue por lo que a mí me sacan de Ceremi. ¿Vínculos de qué tipo el fiscal Armendariz con...? Amistad, amistad. Ocurrió que cuando ocurren todos estos hechos, Giorgio Jackson en una entrevista dice, yo me voy a juntar con el fiscal mañana. Entonces nosotros con mi abogado quedamos así, ¿cómo se va a juntar mañana? Lo dice por la prensa, ¿cómo le dan la audiencia así en 12 horas? Si para pedir una audiencia con un fiscal no se la dan a usted tan rápido, pero él lo dice, lo manifiesta en televisión, entonces mi abogado dice, esto no puede ser, yo voy a pedir la inhabilidad porque como ellos son amigos, aquí no nos da a nosotros la garantía del debido proceso. ¿Tiene vínculos familiares? Exacto. ¿Vínculos familiares? Pero escuchen, esto es peor, Gonzalo, es que esto es peor. La semana pasada se sabe que la esposa, la señora de Javier Armendariz era miembro de la Fundación Democracia Viva. Y ella fue sacada de su cargo como directora jurídica de Relaciones Exteriores justamente por ser integrante de Democracia Viva. Pídale por favor a Eugenio que lo ponga para que no vaya a quedar aquí como que no estoy con algún tipo de pruebas al respecto. Democracia Viva, la esposa, bueno, y adivine quién es el fiscal jefe de la jurisdicción donde está el Ministerio de Desarrollo Social, donde acaba de ocurrir este robo del siglo. ¿Quién? Javier Armendariz. Lo mínimo que debe hacer es inhabilitarse o que alguien pida que se inhabilite. A mí me dijo que no se iba a inhabilitar. Patricia, Patricia, necesito, necesito de buscar un café, muchacha. Dame un toque nomás, toma. Nico, un café, por favor, doble, cargado. Así son las cosas. ¿Y uno por acá? Eh, espérate. Así son las cosas. ¿Otro café? ¿Qué más? Igual, igual. ¿Otro café? ¿Dos, tres? Pasita. Ocho cafés cargados, por favor. Con punta, con punta. Mal, obvio.